Esto es Peluches Show TV Hola Peluches, ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, Peluches Show TV Como sabemos, Austin Palau se encuentra en Punta Cana, República Dominicana para recibir su ansiado premio, pues que se lo ha ganado con todo su esfuerzo como artista tendencia en los premios hit 2023 pero para ampliar esta noticia, él se reencontró con su mejor amiga pues con una gran amiga ecuatoriana que obviamente compartieron el poder del amor las abejitas, Austin Palau y Andreina Bravo una gran compañera, una gran artista ecuatoriana que está pues saliendo con todo en lo que concierne a su música se encontraron pues en los pasillos de los premios hit allá en Punta Cana y compartieron un momento divertido, único, juntos ahí podemos ver en las imágenes, darnos un abrazo, sonriendo y qué bonito volver a verlos, pero esta vez en otra faceta ya no como concursantes de un reality sino como artistas que están obviamente cumpliendo su sueño pero esta noticia no queda aquí peluches sino que también pues Austin Palau tuvo la oportunidad de conocer a Mar Rendón y viceversa, ambos se conocieron, se tomaron una fotito Mar Rendón compartió la foto que ustedes pueden ver en pantalla en su Twitter con la canción del Baby Austin, una gran artista ecuatoriana que también obviamente nosotros desde aquí la conocemos una gran artista ecuatoriana que ha salido con todo como sabemos, Andreina Bravo está nominada como mejor artista región andina y este espacio se va a enfrentar con Fanny Lu, con Goyo, con Dani Ojan, con Deco, con Manuel Turizo con Ryan Castro, con Bles y Farina y por otro lado Mar Rendón, esta cantante joven ecuatoriana va a competir con Dayanara en la categoría Promesa Musical en este mismo rubro también figura Teo, Elena Rose, Baby Mico, Pau Pau, Mario Bautista, Ángel Dior, Atzo y Villano Artillano bueno, estas dos artistas ecuatorianas han compartido con el Baby Austin ha hablado un poco de música seguro pues sobre su carrera musical que felicidad y alegría nos da pues verlos ahora en otra faceta hablando en este caso de Austin Palau con Andreina Bravo saliendo de un reality de amor a verse nuevamente pues en los pasillos de los premios HIT dos mil veintitrés así que esperamos porque el ocho ya el ocho de este mes se van a presentar ya van a cantar pues sus temas inéditos así que peluches yo los invito a suscribirse a mi canal activar la campanita de notificaciones para poder informarte más sobre Austin Palau y su estadía en República Dominicana bye bye peluches esto es peluches show tv